Amarle Me siento triste Al ver llegar la noche, amor Ahora sé que fui yo Quien más perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdía en su mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amargo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor Porque me duele tanto Ay amor, ay amor Recuérdame Quererle ahora No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sola Es mi destino Pero ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Quedarme 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 Porque me duele tanto Ay amor, ay amor Recuerdame 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 Mi corazón Me hiciste tanto daño Me hiciste tanto daño Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amargo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Porque me duele tanto Ay amor, ay amor Recuerdame Recuerdame Teo Que Nunca No Lebante Just As Amina T Curale